bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial donde vengo a hablar de la nueva bueno de la próxima tercera equipación nike del galatasaray para la próxima temporada para la temporada 2021 2022 es la tercera equipación del galatasaray y es una equipación que hasta el día de hoy no se haya filtrado nunca o sea nunca hayamos visto ninguna imagen de esta tercera equipación del galatasaray pero han pasado los meses y al fin las hemos podido ver ya las sirviendo en pantalla esta es la tercera equipación del galatasaray el galatasaray estrenó ya su primera y su segunda equipación hace hace algunos meses y la verdad es que son unas camisetas la verdad es que muy bonitas la primera era muy novedosa porque nunca antes el galatasaray había tenido una equipación así una primera equipación así era muy parecida a la del mónaco y luego la segunda es de color negro y la verdad que la verdad es que también está muy bien y salieron en el mes de julio entonces ya para septiembre está está programado el lanzamiento del tercer uniforme porque como bien sabéis el galatasaray es uno de los mejores equipos de la marca nike y eso siempre significa que el galatasaray va a formar parte de los mejores equipos de la marca nike y va a estrenar sus terceras equipaciones en el mes de septiembre entonces todos los meses de septiembre se estrenan las terceras equipaciones de aleti barça chelsea parís saint germain galatasaray tottenham y bueno ya he hecho un vídeo de la tercera equipación del chelsea de la tercera equipación del galatasaray y o sea de la tercera equipación del tottenham y ahora al fin lo estoy haciendo de la tercera equipación del galatasaray y bueno voy a pasar a mencionaros algunos detalles como bien veis el cuello es un cuello redondo y el color principal de la de la equipación es el color blanco luego tiene un gráfico vale que es un gráfico muy parecido al que tenía el template de adidas yo creo que era el condigo 20 o sea el condigo 20 de la marca días tenía un template muy parecido o sea un gráfico muy parecido a este y a mí la verdad es que me recuerda mucho al condigo 20 creo que era pero bueno en la equipación de la verdad es que no me la esperaba así vale me la esperaba de otra manera pero no está mal del todo lo que lo que os decía el cuello es un cuello redondo en blanco y luego en las mangas también vemos el color blanco me sorprende porque no hay ningún color ni en el cuello ni en las mangas tío sólo vemos el blanco y como bien veis en la imagen tiene toda la pinta de que esta equipación ya está a la venta en alguna tienda de algún lugar del mundo tío y creo que es es por ti se llama así la tienda pues aquí está ya a la venta esta tercera equipación del galatasaray vemos el patrocinador que creo que es o sea creo que es un nuevo patrocinador que está presente desde esta temporada no no lo sé vale esto no lo sé al 100% seguro pero es un patrocinador bastante nuevo entonces a ver es cierto que el patrocinador tiene el naranja entonces esto al galatasaray le viene muy bien pero claro el galatasaray tiene el color naranja es un color que representa al galatasaray y esto puede quedar muy bien en la en las equipaciones del galatasaray pero claro es que no hay ningún color naranja más sólo hay este y luego vemos aquí este granate que también es un color del galatasaray pero insisto no vemos ningún color más en toda la equipación ninguno y a mí me sorprende tío yo a lo mejor lo que hubiera hecho es poner el acabado de la manga en granate y luego el otro acabado en naranja hace algo así por el estilo sabes darle darle un poquito más de color a esta equipación porque a mí la verdad es que me parece un poquito sosa o sea no está mal vale porque coño tampoco es una equipación fea pero yo creo que le faltan cosas tío tú ves la tercera equipación del chelsea y dices joder está guapa ves la tercera del tottenham y también esta no es fea pero yo creo que le faltan le faltan cosas le faltan cosas insisto aquí podría haber puesto el granate y luego el naranja algo más de color porque está un poquito ausente de colores tío vemos aquí más detalles este es el detalle de el gráfico que os mencionaba también llega el gráfico hasta hasta la zona del escudo aquí es un poquito raro o sea se parece que se ha manchado la camiseta jurado parece que se ha manchado aquí no pero aquí parece que se ha manchado te lo juro pero nada es el es el gráfico el logotipo de la marca nike y ya está no hay no hay más imágenes chavales así que nada esta habría sido la tercera equipación del galatasaray aún estamos en agosto y hasta septiembre no se va a estrenar así que estás atentos porque pronto voy a hacer un vídeo en el que os voy a decir la fecha exacta del lanzamiento de esta equipación de la tercera equipación del chelsea de la tercera equipación del tottenham de la tercera equipación de la leti así que estás haciendo por el canal vale porque lo voy a subir ese vídeo o sea ese vídeo lo voy a subir dentro de muy de muy poco ha sido un placer gracias por verme decirme en los comentarios que os parece la equipación que mejoraría yo ya os he dicho lo que lo que no me gusta tanto y espero que vosotros en los comentarios también me lo digáis suscribiros al canal a ver si llegamos pronto a los 500 suscriptores y también seguirme en mi canal de tweets vale porque voy a hacer directo diario por allí y no quiero que os perdáis esos directos vale así que suscribiros al canal a ver si llegamos a los 500 suscriptores y seguirme en tweets un placer muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima un abrazo chao y